El señor Nelson Chuy, que además no fue un buen presidente de Lima Región, ¿no es cierto?, de Lima Provincias, porque tuvo muy mala ejecución presupuestaria. Bueno, a ese señor Vizcarra lo nombra como el zar de la reconstrucción en el norte. Pero ese señor no es que tenía impedimento de salida de Huacho, sino cada vez que salía de Huacho, él tenía que informar y además tenía que ir a firmar un cuadernillo porque estaba con una mancada judicial. Estoy hablando en términos caneros para que me entienda la tía Susy y toda la gente, toda la batería, toda la batería brava de los... La batería. ...de Blanco, de Choquehuanca y de la chalina verde. Bueno, este señor tenía la chalina negra en Huacho y ha salido un montón de veces pedirse a reunir con Salvador el Solar, con el presidente, con todo. ¿Cómo nombran, si tanto se queja el presidente, que nombran a alguien tan cuestionado, por dar un ejemplo, como el señor Donaire, y entre su reforma política dicen no a la inmunidad parlamentaria, ¿cómo tú nombras a una persona en la reconstrucción que ha fracasado en su propia ejecución presupuestal y tiene la chalina negra, no verde? Se ha salvado de dos prisiones preventivas. ¡Ay, ay, ay! Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Compu Palas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicio técnico y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con Compu Palas.